Hola, nosotros estamos a la café de Starbucks. Nosotros compramos las bebidas. ¿Dónde están ustedes? Hola, nosotros estamos a la retiramos dinero. ¿Cuál es el banco? Banco de Americanos. Encontramos ir al POPs. Encontramos ir al POPs. Está bien. ¿Cómo se va? ¿Para dónde vamos? Vas derecho por la tienda de deportivo. ¿Toplamos a la izquierda por los amarillos cuatro chicas? No pasar el gimnasio hasta que topes el de PECIO ATENTION MEDICA. ¿Es izquierda o derecha? Derecha, entonces sigo hasta de vas nosotros. Nosotros eres por el edificio Jeff. ¡Gracias! 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 Ok, vamos a ver. Hey, ¿no? ¿Puedo ir a Swiss shopping? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué crees que? ¡Santo! 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 ¿Cómo llegamos el podcast? ¡Santo! 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 ¿Cuál el banco? Encuentamos para ir a Pops Encuentamos para... ¡Shut! 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 ¡Shut!